Sí, profesor. Perfecto. Bueno, les comento un poco sobre la materia. Acá sigue entrando gente. Espero que entren todos. Bueno, yo les presento esta materia que es electrónica aplicada 3. Es una materia en la que vamos a ver cuestiones de radiofrecuencia, a diferencia de lo que es aplicada 1 y aplicada 2. O sea, esta materia se basa en aplicada 1 y en aplicada 2, pero introduce el concepto de trabajar también en alta frecuencia. Entonces ahí ya se abre un mundo totalmente distinto, con otros requerimientos y otras características en los componentes y en los circuitos. La parte práctica está estructurada en clases prácticas y en trabajos prácticos que van a tener que realizar. Acá sigue entrando gente. Les decía, en las clases prácticas lo que vamos a hacer es dar una o dos clases de introducción a cada uno de los temas, que yo les demostré cuáles son. Y después lo que van a hacer es trabajar en forma virtual en este primer semestre. Esperemos que el segundo semestre sea presencial ya en laboratorio. Y lo que van a trabajar es principalmente a nivel de informes técnicos, que es el primero que van a hacer ahora el trabajo práctico 1, con el que van a comenzar en estas primeras semanas. Es un tipo monografía, y ya a partir del práctico 2 ya tienen que hacer como un pequeño informe y tienen que hacer simulación. Si tuviéramos presencialidad tienen que implementar el circuito en el laboratorio y yo les tengo que utilizar el práctico. Como no estamos pudiendo ir al laboratorio, vamos a trabajar todo a nivel simulación. De esa forma trabajamos el año pasado. Entonces, vamos a tener una cantidad X de trabajos prácticos, que van a ser alrededor de 5 o 6 trabajos prácticos a lo largo de todo el año. Donde ustedes van a tener primero una clase práctica de introducción, donde van a ver cómo se realiza ese trabajo. Después van a tener 2, 3, 4 semanas para llevar adelante ese trabajo práctico, en grupos de 3 o 4 alumnos. Y después, una vez que lo tienen listo al trabajo, al informe, me lo pasan, para que yo lo corrija, y les tomo un pequeño coloquio. Son un par de preguntas, me muestran sobre la simulación o sobre el informe y lo que han hecho. La idea es que trabajen todos en el grupo, en cada grupo, ¿está claro? Por lo general, en los grupos, es como que se dividen, qué sé yo, en electrónica aplicada 3, de los 4 hay 2 que hacen el trabajo, y los otros 2 hacen los trabajos prácticos de potencia, por ejemplo, o de medidas. Traten de estar todos con las antenas paradas y habiendo realizado los trabajos prácticos, porque esta materia está considerada la más compleja de la carrera. O sea, el examen final de esta materia es, no digo que es difícil, pero requiere mucho conocimiento de todos los conceptos que vamos a ver en el año. Y los conceptos no son solamente los que van a ver en el práctico, sino también que se complementan con la parte teórica. Es todo, todo lo que se toma en el examen final. Tienen una posibilidad de promoción directa en la materia, que eso se lo van a explicar bien los profes del teórico. Pero bueno, requiere que en los dos exámenes que se toman durante el año tengan una nota, creo que 6 o 7, en los dos exámenes, hacia arriba. No sé si hay alguna duda, ¿se entiende? ¿Se entiende, profesor? Perfecto. Bueno. Otra cosa, la idea de las clases es que esto sea un ida y vuelta. Cualquier cosa, cualquier duda, algo que no se entienda, me pregunta, me interrumpen sin ningún problema. Esa es la idea, o sea, que ustedes me vayan consultando. Yo voy viendo también quiénes son los que preguntan, cómo van, cuán activos son para la realización de los trabajos. Había algo más que les iba a comentar. Bueno, nosotros vamos a tener ahora una introducción al práctico 1, a cómo va a ser la materia, el dictado en el año y al práctico 1. La semana que viene vamos a seguir con el enunciado del práctico 1, ya pueden comenzar después de esta clase. Y lo que vamos a hacer para que les sea un poco más amena, más llevadera la clase, que es algo que vi que se está haciendo en otras universidades. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos a mitad de la clase para que ustedes, no sé, puedan ir al baño, puedan estirar las piernas. Yo sé que el año pasado todas las materias dábamos una hora y media de corrido y ya los alumnos estaban en un cierto momento, se desconcentran, están cansados de estar delante de la pantalla. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe, por favor. Perfecto. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, respecto a los trabajos prácticos, yo les voy a mostrar más o menos cómo está estructurado. ¿Ven mi pantalla ahí, no? Sí, profe. Bueno, de los trabajos prácticos, uno es sobre interpretación de hojas de datos y guía de selección de componentes de radiofrecuencia. Lo que van a hacer, yo ahora les voy a mostrar la guía, van a tener que analizar hojas de datos de componente o explicarme cómo se comporta un resistor, un capacitor y un inductor en alta frecuencia, cómo se comportan los transistores MOSFET o bipolar en alta frecuencia, y cuáles son los parámetros más importantes. Todo lo que es este trabajo práctico uno, vamos a dedicarle a estas dos semanas. Esta semana y la que viene, posiblemente nos extendamos una semana más. Depende cómo vayan avanzando. La idea es que traten de hacer rápido los trabajos prácticos, porque si hacen rápido los trabajos prácticos podemos ver casi todos los temas. Si ustedes se demoran, vamos a ver un 70-80% de los temas, y en el examen final se toman todos los temas. ¿Está claro? Porque en el teórico se ven todos. En el práctico lo que hacemos es una pequeña introducción práctica y después tienen que realizar un informe o una simulación. El trabajo práctico uno, que es más tipo monografía, esto que dice A es de aula y L es de laboratorio, pero ahora, debido a la pandemia, son todos los van a realizar en forma virtual, no vamos a ir al laboratorio, por lo menos por el primer semestre. El práctico uno es todo lo que involucra lo que es una monografía que tienen que hacer, son un relevamiento de cómo se comportan los componentes en alta frecuencia, cuáles son las características, los parámetros más importantes, y yo le voy a pasar bibliografía sobre eso. Le voy a pasar un libro, que es el que se utiliza, el de referencia, y para simplificarle un poco el trabajo, para que ustedes puedan realizarlo lo más rápido posible, les voy a compartir algunos PDFs específicos que yo ya me he tomado el tiempo, el año pasado, de buscar cuáles son los más importantes, y se los voy a compartir para que ustedes no tengan que hacer una búsqueda. Si ustedes quieren buscar en internet es mejor, porque pueden encontrar otro material o cosas nuevas, pero yo les voy a dar como una base para que ya puedan arrancar. El práctico 2, o el TP2, es sobre osciladores senoidales, son osciladores Harley, osciladores CLAP, COLPIT, son osciladores basados en un transistor, transistor BJT bipolar, en esa van a tener que hacer un pequeño informe, yo les voy a dar ejemplos de informes, algunos cálculos que lo hacen en el mismo informe, y después una simulación, no lo tienen que implementar. Si ustedes lo quieren implementar, es mejor, porque les sirve de base, porque posiblemente si retornemos después en el segundo semestre, ya necesitan tener un circuito oscilador, es un circuito muy sencillo, con un par de componentes, entonces yo les exijo solamente una simulación y el cálculo, pero si ustedes lo pueden implementar, sería mejor, también, o sea, no se les exige la implementación ahora, pero estaría bueno que lo puedan armar y probar que funcione. Después lo que van a ver son osciladores, bueno, esta es la teoría, y después un poco lo que es el diseño de osciladores, después lo que son los mezcladores, para mezclar señales, lo que después vamos a ver es que son las redes, los lazos enganchados en fase, son osciladores donde yo tengo un lazo realimentado, para que no se me corra la frecuencia de ese oscilador, esto se utiliza en todos los sistemas de comunicaciones actuales, se utilizan osciladores controlados con lazo de fase enganchada, ya lo vamos a ver bien cómo funciona, es un tema muy importante y se toma mucho en los finales, y después en el segundo semestre vamos a ver lo que es modulación, de señales tanto analógicas como digitales, vamos a ver un poco lo que es, cómo se diseñan, cómo funcionan los moduladores y demoduladores, van a hacer algunas simulaciones con eso, si fuéramos al laboratorio van a trabajar con dos circuitos integrados que permiten hacer modulaciones y demodulaciones de AM y de FM, por ejemplo, o de modulaciones digitales también, y después algún práctico con lo que es adaptación de impedancia, que esta parte ya lo vamos a ver anticipado, o sea, no es que en TPCI van a hacer solamente esto, sino que ya antes vamos a hacer algunos circuitos de adaptación de impedancia. Acá habla de utilización de software para aplicaciones de RF, que esto lo vamos a empezar a ver un poco antes, porque lo van a usar para las simulaciones, vamos a ver un poco sobre los que son receptores de radiofrecuencia y amplificadores de radiofrecuencia de baja potencia y de alta potencia. Por lo general, estos dos últimos, o no llegamos a verlo, a armarlo, yo no creo, porque no tenemos la presencialidad, se va a extender al segundo semestre, pero sí van a tener que hacer simulaciones. Que lo puedan implementar sería mejor, pero lo que se va a exigir por lo menos hasta ahora es que hagan una simulación de etapas amplificadoras de RF. ¿Alguna duda respecto a esto? Esto es un programa tentativo, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Hay alguna duda? ¿Se durmieron? Sí, profe, ninguna duda. Perfecto. Bueno, salgo de acá. Profe, disculpen, ese cronograma, ¿usted lo comparte en algún... Sí, yo se lo subo en todo caso al aula virtual y autogestión. Buenísimo, muchas gracias. Es una referencia, es para que ustedes vean los temas. La idea de... Sí. ¿Usted va a grabar las clases y las va a subir a algún lado o no? Voy a tratar de grabarlas, sí. Lo ideal es que asistan a las clases, porque yo les voy haciendo consultas, voy evaluando también a lo largo del dictado de la clase, voy viendo quién pregunta, quién me responde cuando hago una pregunta. Entonces, es importante que asistan a las clases. La idea de las clases es que no sean clases extensas, y, bueno, que se saquen las dudas, que pregunten, que indaguen. Hay algo más que les iba a decir. Ah, la idea de estos temas, como está estructurado esto, es que ustedes, en el laboratorio, yo la última vez que fui presencial en esta materia fue en el 2019, yo empecé el segundo semestre del 2019 a dar esta materia, la parte práctica, era que ustedes empiecen a armar una plaqueta con un oscilador, que trabajen con un mezclador, que después armen un modulador de AM y de FM con ese oscilador que utilizaron antes, que diseñaron antes, después que armen un amplificador, que armen un receptor, entonces ustedes después pueden hacer toda la cadena, ponen con el oscilador, modulan, amplifican, transmiten, con un alambre que funciona como una antena, y al otro lado tienen un receptor de AM o de FM, y hacen la recepción de la señal y obtienen la banda base. Esa es la idea un poco de la parte práctica de esta materia. Pero bueno, para poder realizar todo el trabajo práctico de punta a punta, todos los trabajos que se piden, se requieren un osciloscopio, por lo menos de 100 MHz, algún generador de funciones, entonces todo eso hay en el laboratorio, pero muchos no tienen esos instrumentales, entonces se decidió hace, bueno, en 2020, que se trabajen con herramientas de simulación que son muy potentes, por lo general, cuando se hacían simulaciones en esta materia se utilizaba el CUCS, o alguno usaba Multisim, o algún otro simulador LTSpice o PSpice, que no son malos, los Spice andan muy bien LTSpice o PSpice, pero lo que vamos a trabajar, para suplir el tema de la no presencialidad, de no poder implementarlos en laboratorio, de estos circuitos, es trabajar con simuladores que son mucho más, son profesionales, que son el AWR y el ADS, son estos simuladores que están acá, uno es el AWR, no sé si llegan a ver acá, el AWR es de National Instruments, la UTN tiene una licencia, ustedes pueden gestionar la licencia educativa, o sea, ustedes pueden descargar, instalar, la versión 14, y la pueden usar durante 6 meses, después de los 6 meses, se les cae la licencia, y si la quieren renovar, se hace con el correo de la UTN, con el arroba electrónica frc.utn.edu.ar, yo les paso en todo caso un documento, de cómo son los pasos, para que ustedes puedan solicitar la licencia, y les mandan un link, para poder descargar el software completo, ¿está claro? Una pregunta, ¿estos programas están disponibles para Linux? No. Perfecto. Para Windows solamente. Si alguien encuentra alguna, yo le digo que no, hasta lo que yo conozco, hasta el año pasado no, habré que buscar en los foros, a ver si hay alguna versión que venga para Linux, y la otra, lo que hacen otras personas también, es utilizar Wine o algún emulador, para correrlo sobre Linux, pero en realidad terminan corriendo, son software que corren sobre Windows. Y la otra herramienta, que se utiliza mucho, es el ADS, esta herramienta no tenemos, es de Keysight, ¿qué empresa es Keysight? ¿Alguien conoce? ¿No? Creo que es Ex-Agilent, puede ser. Exacto. Es Agilent. ¿Y qué es Agilent? ¿Qué empresa era Agilent antes? ¿O Agilent División de qué empresa es? Era G.L. Packard, profe. Exacto. ¿Claro? Van a ver que muchos de los manuales que yo les voy a compartir, de los PDF que les voy a compartir, son de Heble Packard. Heble Packard después se convirtió en Agilent, y Keysight es la división de Agilent, de instrumental para radiofrecuencia. Este software es muy potente, es muy bueno, al igual que AWS, son los dos competidores grandes, fuertes, de lo que son herramientas de simulación, comerciales, son software muy costosos, si uno tuviera que comprar la licencia. Y si ustedes salen a la calle apenas se reciban, son las herramientas de simulación que se utilizan. Está claro, como por ejemplo, para diseño de circuitos impresos se utiliza Altium, para lo que es simulación se utiliza AWR o ADS, es lo que utiliza la industria normalmente. Como les digo, el AWR, la UTN tiene un convenio para los estudiantes de electrónica, que lo pueden bajar, pueden bajar la versión educativa, limitada a seis meses de uso, y después tienen que renovar por otros seis meses más, y así. Y el ADS, nos tenemos convenio, y bueno, tenemos la versión 2020, que yo les paso un enlace, que es el que está acá abajo, se los comparto. Fíjense si está activo, hasta el año pasado estaba, esto va cambiando también con el tiempo. Se los paso, porque hay que crackearlos, voy a ver un poco los mensajes que me pusieron acá. Integrantes por grupo, no más de cuatro. Tres o cuatro, más de eso no. Si se vuelve la presencialidad, se va a exigir que hagan, no los pasados, sino, por ejemplo, volvemos a la normalidad en agosto, después de las vacaciones en julio, se va a exigir el práctico cuatro en adelante, ¿está claro? O del práctico cinco, no se van a exigir los primeros. ¿Qué otra cosa? Bueno, otra cosa que es importante, que necesito, es que me pasen, yo tengo acá el listado de cada uno de ustedes, ¿está claro? Tengo el legajo, apellido, nombre, pero necesito el correo electrónico que ustedes vayan a usar, que vayan a utilizar para que nos comuniquemos, ¿está claro? Puede ser el oficial de la universidad, como puede ser el particular de ustedes, aquello Gmail, o Hotmail, ¿No se puede decir que no hizo juego? ¿Está claro? Necesito que me lo pasen, lo que puede ser, que me lo pasen escrito por el chat. ¿Estamos? ¿Puede ser? Así yo después los cargo y los agrego. Bárbara. ¿Qué otra cosa? Algo más les iba a comentar, a ver. Bueno, ya les comenté de los trabajos prácticos. Se va a evaluar cada trabajo práctico con un coloquio simple, que se toma por grupo, se le hacen un par de preguntas, a ver cómo desarrollaron el informe o la simulación. Necesito que tengan instalados los dos simuladores, tanto AWR como ADS. No importa que un alumno tenga instalados los dos, pero que por grupo tengan las dos herramientas instaladas. ¿Está claro? Que algún alumno tenga AWR y otro tenga el ADS instalado. ¿Por qué es importante eso? Porque hay prácticos que les va a costar menos realizar trabajando con AWR, y otros prácticos les va a resultar más fácil trabajar con ADS. ¿Está claro? O que el modelo del transistor que tienen que usar no está en AWR y está en ADS o al revés, o viceversa. Entonces siempre es bueno que tengan las dos herramientas instaladas. Para los que no se estima, por ejemplo, ustedes son 74 este año. De los 74, 7, 8, 10 como máximo, pueden llegar a promocionar la materia. Es el número que se maneja por año aproximadamente. Eso depende de ustedes también. Yo les digo más o menos la estadística. Son 5, 7, 8 alumnos por año que promocionan directo la materia y no tienen que rendir el final. Si ustedes van al final, si no la promocionan, si la aprueban nomás y no tienen la aprobación directa, perdón, la promocionan pero no tienen la aprobación directa, tienen que rendir el final. Se les exigen el final que cada alumno tiene que tener instalados los dos simuladores. Porque una parte le toma el ingeniero Rebinovich sobre AWR, y otra parte le toman el ingeniero Horos sobre ADS. Ellos trabajan con simuladores distintos, entonces como que tienen que tener para rendir el final los dos simuladores y saber usarlos. ¿Está claro? Respecto a las referencias bibliográficas, el libro que van a utilizar para el práctico 1. Este material que está acá yo ya se los compartí. Ahí les muestro. ¿Qué es lo que les compartí? Se los compartí, ahí les muestro. ¿Han podido entrar a al aula virtual? Sí, profe. Sí, sí, sí pudo. Perfecto. En el aula virtual van a encontrar la parte que dice TP1, tema 1, introducción a la red de comunicaciones, recursos. Este es el trabajo práctico 1. Acá está la guía, acá en el TP1 está qué es lo que tienen que hacer, y acá les puse tres notas de aplicaciones y un libro que dice Bowick. Ese libro es bastante, están todos los temas tratados en casi la totalidad para poder realizar el práctico 1. Ahí les voy a mostrar en qué consiste el práctico 1. O lo abro, a ver, lo voy a abrir, yo lo tengo descargado al PDF. El práctico 1, ¿ven mi pantalla ahí? Sí, sí, está bien. Se llama Interpretación de hojas de datos. A ver. ¿Qué hizo, Sally? Sí, ya sé. Me están pasando los correos electrónicos, ¿no? No olvide que si usted quiere puede silenciar por ser el host, ¿no? Por si alguien llega a dejar el micrófono. Sí, sí, sí. El práctico 1, ¿en qué consiste? Se llama Interpretación de hojas de datos y selección de componentes para su uso en radiofrecuencia. Esto es clave. Ustedes como ingenieros se van a trabajar ya muchos de los circuitos electrónicos donde se trabajan ya tienen una parte que se trabaja en radiofrecuencia que es un modulito de Wi-Fi, de Bluetooth, de Lora, una comunicación en 433 MHz. Por más que muchas veces ustedes no tengan que ustedes compran un módulo que ya viene integrado con su antena, sus capacitores, sus componentes ya, muchas veces cuando ustedes trabajan en una empresa y tienen que escalar un producto, usan módulos que ya vienen comerciales para hacer prototipos, pero ya cuando tienen que hacer una producción en serie, que son 100 equipos, 1000 equipos, no compran, no integran módulos ya hechos, sino lo que hacen es compran el chip de la radio, hacen la antena impresa o compran una antena especial que viene para ese tipo de dispositivos y tienen que seleccionar un capacitor para la salida de la antena, un inductor para que funcione como un choque, como un filtro para la radiofrecuencia y es muy común, muchos alumnos, compañeros, ustedes me escriben, qué sé yo, profe, estoy trabajando en una empresa que hace llaveros para alarmas de autos o para portones eléctricos, cualquier cosa que, ya la radiofrecuencia se utiliza muchísimo y estoy renegando porque uso los componentes, uso como dice la hoja de datos del dispositivo de la radio y no me funciona y no entiendo por qué para que se den una idea de cada componente eso también se ve un poco en tecnología y lo van a ver en medidas electrónicas dos, lo ideal es poder utilizar un analizador vectorial de redes que es un dispositivo que barre en frecuencia el dispositivo que van a usar o saber interpretar bien la hoja de datos, ¿saben lo que es un BNA, un analizador vectorial de redes? Lo mencionó recién el profe en medidas electrónicas dos, pero todavía no lo vimos. Perfecto. ¿Quién le comentó? ¿Denis? Así es. Perfecto. Bueno, no sé si ven ahí, este es un aparatito, ¿no llegan a ver ahí? No se ve nada. Es la misma imagen que nos mostró. Sí, nos mostró el mismo aparato. ¿Pero ven mi cámara? Sí, sí. Perfecto. Este es un aparato económico, no es tan caro. Es un analizador vectorial de redes más de jovista. Un analizador vectorial de redes serio, importante, que es como un analizador de espectro, tiene pantalla donde ven señales, puede costar, no sé, dos o tres millones de pesos, un dispositivo bastante costoso, y lo que me permite hacer es barrer en frecuencia. Por ejemplo, yo le digo, quiero ver cómo se comporta una resistencia a un capacitor o un inductor o un transistor barriéndolo desde un hertz hasta diez gigahertz. Entonces vos lo barres y vos te fijás como, por ejemplo, una resistencia de un kilo ohm, si lo ves en baja frecuencia se comporta como una resistencia con un inductor en paralelo y un capacitor en serie, y a medida que aumenta la frecuencia se van, esos componentes van cambiando, y en realidad lo que se ve es que un dispositivo que ustedes lo conocen como pasivo, esto se ve principalmente en alta frecuencia. Ustedes piensan que es solamente un dispositivo que frena un resistor que frena el paso de la corriente y en realidad no es así, sino que tiene componentes inductivas, capacitivas, resistivas, o sea, una combinación de componentes y esos componentes de su valor van variando con la frecuencia, ¿está claro? O sea, depende a qué frecuencia lo miremos, se comporta, un resistor se puede comportar como un inductor, por ejemplo, si el resistor es estos de alambre, no sé si conocen, estoy hablando de componentes discretos, no de montaje superficial, ¿vieron estos resistores que vienen como de alambre? Sí, los clásicos, digamos. Claro, bueno, los clásicos, si vos lo trabajas, vos haces que por ese resistor pase una frecuencia, no sé, de 100 MHz, no se comporta como un resistor, se comporta como un resistor en cierta medida, pero se comporta como que tiene en serie un inductor, por ejemplo, y ya tiene comportamiento inductivo, ¿qué pasa si tiene comportamiento inductivo? Si el elemento que está ante un capacitor puede entrar en resonancia, se comporta como un circuito LC y empiezan a resonar, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, saber bien, eso es lo que se va a hacer foco en esta primera parte del práctico, yo les voy a describir ahora inicialmente en qué consiste, voy a describir cada uno de los puntos, vamos a hacer una pausa y después les voy a mostrar algunas hojas de datos, algunos PDFs que les voy a compartir en autogestión para que puedan realizar este trabajo práctico. Lo que hace este dispositivo que está acá tiene una señal de transmisión, una salida de transmisión de señal y una de entrada, entonces, a través de la computadora, este dispositivo económico porque no tiene pantalla, se conecta con un software en la PC que lo maneja, es como estos osciloscopios digitales que vienen que vos los conectas por USB y no tienen pantalla, ves todo en la computadora, ¿está claro? En vez de ser un Tektron y algo que ya viene integrado todo, necesita la computadora para funcionar. De la salida que tiene, vos le podés decir con el software, con la computadora, generame una señal de un kilohertz o de diez megahertz triangular, cuadrada, lo que sea, o barré, barré desde un hertz hasta un kilohertz, esa señal excitás o la haces pasar por el elemento que vos querés medir, puede ser un resistor, puede ser la base de un transistor, puede ser una bobina, puede ser lo que vos quieras medir y a la salida del dispositivo entras a esta pata que dice RX, que es el receptor. Entonces, lo que hace es generar señales y después te fijás qué es lo que te llega después de que pasa por el dispositivo, o sea, tu dispositivo es una caja negra, vos lo que hace es la excitás con las señales que vos quieras y después te fijás cómo responde a esa excitación y con eso sacás el comportamiento. ¿Qué es lo que ves con estos instrumentos? ¿Ves la impedancia que tiene el dispositivo a una frecuencia dada o ves cómo varía esa impedancia cuando vos barres en frecuencia la señal de excitación? ¿Pero dónde ves esa señal, esa impedancia? ¿Lo ves sobre el abaco de Smith? El abaco de Smith es el core, es la parte más importante de esta materia, o sea, van a tener que aprender a usar el abaco de Smith, que ya ustedes lo vieron en parte en medio del enlace, pero acá lo vamos a ver más en cómo se utiliza, más en la implementación práctica o con cosas más reales. Van a tener que entender bien cómo moverse sobre el abaco de Smith, qué quiere decir moverse en un sentido, estar en la parte superior o inferior del abaco de Smith. Para eso, les voy a compartir dos documentos, dos PDF de Agilent, de Heble Packard, que son muy claros, lo que quiero que traten de aprovechar que estamos comenzando las clases, que todavía no están con exámenes, con parciales, nada, para meterle pata en estas primeras semanas y tomarse el tiempo, es dedicarle un poquito de tiempo y leer esos documentos que son los que le van a abrir la cabeza para entender todo lo que vamos a ver para adelante. Si ustedes no leen bien, no le dedican un poquito de tiempo y entienden bien cómo se usa el abaco de Smith, cómo se adapta una impedancia, les va a costar horrores todos los temas que vamos a seguir viendo hacia adelante. Todos los temas que vamos a ir viendo del práctico 2, el 3, el 4, ya presuponen que ustedes ya saben usar bien el abaco de Smith y adaptar la impedancia. Entonces es clave que se tomen el tiempo, son documentos de 4 o 5 páginas en inglés que lo tienen que leer una vez o dos veces o para entender bien cómo se usan los abacos. El práctico consiste en elaborar un informe, el informe ¿qué quiere decir? Es un tipo monografía en formato de este tipo de IEEE en dos columnas, donde ustedes lo que tienen que hacer es describir el funcionamiento en radiofrecuencia de por ejemplo los circuitos de componentes pasivos por ejemplo de resistencia, inductores, capacitores. ¿Qué es un atenuador? Primero, ¿qué es un atenuador, un acoplador y un circulador y cómo se comportan, para qué se utilizan y cómo se comportan en radiofrecuencia? ¿Qué son los cristales de cuarzo o los materiales cerámicos para utilizarlos para filtros? Fíjense que dice filtros de 455 kHz y filtros de 10,7 MHz Estas son frecuencias intermedias, vamos a ver bien qué son frecuencias intermedias, qué es un resonador dieléctrico, para qué se utiliza, cómo están construidos, qué características tienen los cables de radiofrecuencia, cuáles modelos vienen, ahora después de la pausa les voy a mostrar, qué conectores vienen que se utilizan para radiofrecuencia, que pongan alguna imagen, en las características principales, qué atenuación tiene un conector, después una breve explicación de qué son los parámetros S, una explicación de una carilla, no más que eso, o dos carillas, los parámetros S1-1, S2-2, S2-1 y S2-2, descripción de funcionamiento en RF de circuitos, aplicaciones de componentes activos, activos se refiere a los diodos y a los transistores, tanto de pequeña señal como los de potencia, pequeñas señales son los transistores o los, sí, son los transistores de baja potencia, que amplifican señales de miliamperes o de milivolts, y los de potencia estamos hablando de 50 vatios, 100 vatios de potencia, 10 vatios de potencia, qué tecnologías se utilizan, por qué se pueden trabajar con dispositivos en alta frecuencia, qué ancho de banda tienen, la extensión de alimentación, la ganancia que tienen la figura de ruido versus la frecuencia, acá lo que van a ver, van a ver los encapsulados que vienen, por qué tienen esa forma los encapsulados, eso está todo explicado en el libro que les voy a dar de referencia, que ya está, se llama Bowick, que ya está cargado ahí en el habla virtual. Esto lo que busca es que ustedes seleccionen tres o cuatro componentes, por ejemplo, tres transistores de baja potencia, de pequeña señal bipolares, por ejemplo, para radiofrecuencia y los comparen, tres transistores bipolares de potencia y tres transistores de potencia de RFP, Moffitt, o J-FET, por lo general son Moffitt, y comparen cómo es la figura de ruido, cómo es la ganancia, cómo es la ganancia a medida que yo aumento la frecuencia, van a ver que siempre la ganancia se mantiene en cierta forma y después empieza a caer a medida que aumenta la frecuencia, ya lo vamos a ver después de la pausa en algunas hojas de datos. Después que describan como otro punto los problemas más comunes y prácticas correctas para el diseño de los PCBs, para los circuitos impresos en radiofrecuencia, eso también les voy a compartir algunos PDFs de referencia, cómo tienen que ser las pistas, no tienen que ser, no tienen que haber tantas pistas paralelas, cercanas, porque se inducen, cómo tienen que, cómo se utilizan por ahí cuatro capas para poner planes más intermedias en los PCBs, todo esto es solamente hacer una leída de lo que buscar en el libro de referencia o en algún otro PDF y resumirlo sintéticamente en ese documento que me tienen que presentar y que va a ser un pequeño coloquio. La idea es que el informe no sea más de 10 páginas, sea un informe 10, 12, 15 páginas, un informe breve, no de 30 páginas, ¿está claro? La idea de este informe es que cuando ustedes tengan alguna duda sobre algún parámetro, sobre los exiladores, sobre algún material, que vayan a esa referencia, porque casi todos los libros con los que vamos a trabajar están todos en inglés, entonces acá les va a quedar una guía en español donde ustedes pueden buscar información rápida. Al final del informe tienen que agregar la hoja de datos de los dispositivos que ustedes seleccionaron para analizar y solamente eso. La presentación es en formato en PDF, me lo tienen que enviar por mail primero, así yo lo veo, después le doy la fecha del coloquio y después dan el coloquio. El libro que van a utilizar es el Bowick, es ese que está acá, que es este libro que se ve acá, verde, y tiene todos esos temas que yo les mostré explicados en sus capítulos. La idea es que ustedes vayan sacando sintéticamente la parte más importante de esos temas. Porque esto es un libro, acá dice por ejemplo el capítulo 1 analiza los cables, los resistores, capacitores, inductores. El capítulo 2 habla de los circuitos resonantes, que es lo que yo les mostraba ahí. El capítulo 3 sobre tipos de filtros, adaptación de impedancia, los transistores en radiofrecuencia, cómo se comportan, los parámetros S, ¿está claro? Analizando la data sheet de los transistores de radiofrecuencia, y después cómo se diseña el amplificador de RF, las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta. ¿Está claro? No más que eso, pero tienen que solamente trabajar con las cosas más importantes, por ejemplo, los capacitores, leer un poco, acá te explica cómo se comportan los capacitores en alta frecuencia, te explica por lo general los tipos de capacitores que vienen, por ejemplo, de aire, de poliestireno, papel, mica, cerámicos, y te explica cuáles son los que son más adecuados, los que funcionan mejor para radiofrecuencia, ¿está claro? Este es el circuito equivalente de un capacitor, cuando ustedes ven un capacitor, en realidad piensan que es solamente esto que se ve acá, ¿me escuchan bien ahí, no? ¿no? Perfecto. Ustedes cuando analizan un capacitor, cuando veían en aplicada 1 o en aplicada 2, el modelo del capacitor era solamente este que está acá, pero cuando ustedes vean el modelo completo de un capacitor, es todo lo que está acá, ¿está claro? Esto es el modelo completo de un capacitor, para bajas frecuencias, estas resistencias existen, estas bajas es la resistencia de los terminales del capacitor, este que está acá es una inductancia parásita, si este se hace grande en cierta medida empieza a resonar con, se forma un circuito resonante que es no deseado, y en baja frecuencia este inductor es, acuérdense, o sea, este inductor desaparece en baja frecuencia, empieza a tener preponderancia en alta frecuencia, si ustedes lo barren al capacitor desde una frecuencia baja, supongamos 0 Hz hasta los 10 GHz, van a ver esta la impedancia, lo que van a ver es que la impedancia del capacitor va bajando, bajando, acuérdense, la impedancia de un capacitor es 1 sobre 2 por pi por f por c, o 1 sobre 2 omega, 1 sobre, omega C en la reactancia capacitiva, o sea, aquí quiere decir que a medida que aumenta la frecuencia o la capacidad disminuye la reactancia o la impedancia de ese capacitor, a medida que ya aumentando la frecuencia lógicamente va bajando la impedancia, o sea, la posición al paso de la corriente por parte de este capacitor, hasta un cierto punto que se produce, deja de comportarse como capacitivo, este capacitor que está acá empieza a tener poco efecto y empieza a tener preponderancia esta inductancia parásita que está acá. ¿Cómo lo ven? Y porque en un momento la impedancia baja de golpe y de pronto empieza a subir con la frecuencia. Eso que empieza a subir es porque se comporta en forma inductiva, acuérdense que la capacitancia, la impedancia la reactancia inductiva es, o sea, XL es 2 por pi por F por L o omega L, ¿está claro? O sea, que aumenta la frecuencia y aumenta la inductancia va subiendo esa impedancia y se empieza a poner el paso de la corriente. Este es el comportamiento que tiene en la realidad un capacitor si ustedes lo barren con con un aparato este como yo les mostré un analizador vectorial de redes. Este es un capacitor este es un analizador vectorial de redes que yo les decía que vale bastante plata este es un Agilent por ejemplo que te muestra gráficamente cómo se comporta el dispositivo cuando yo lo barro tiene un sistema operativo corre en Windows es un equipo es una computadora acá todos los tipos de capacitores electrolíticos cerámicos tantalios los NP0 que son los mejores que son los que no me varian con la temperatura todas estas cosas tienen que ustedes resumirlas acá por ejemplo analiza los inductores y este por ejemplo es el modelo de un inductor ¿está claro? el inductor es este en realidad pero tiene asociado una resistencia serie que es debido a los terminales que es chiquita serán 2, 3 ohms y después tiene una capacidad parásita que depende ya es la capacidad de esa parásita es la suma de todas estas pequeñas capacidades que hay entre las espiras de ese inductor como se están en serie se suman cuanto más vueltas tienen más capacidad parásita tiene más grande esto y después eso influye acá para baja frecuencia se comporta inductivamente y ya en cierto punto se empieza a ir de esa linealidad acá hay un comportamiento que ya lo vamos a ver y después se empieza a comportar en forma capacitiva lo ideal lo que uno esperaría es que se comporte siempre inductivamente a medida que la frecuencia pero en realidad es como una campana esto explica un poquito todo lo importante acá es que ustedes hagan un pequeño resumen que me pongan todo esto que está acá solamente se le pide qué elemento es un inductor cómo se comporta para radiofrecuencia qué tipos de inductores hay y cómo es el modelo esto el modelo del inductor y esto que está acá el comportamiento que tiene cuando yo lo barro en frecuencia solamente eso ¿está claro? ¿alguna duda? no profe vamos a hacer una pausa de 10 minutos y ya retomamos yo voy a aprovechar a pasar los los correos electrónicos ¿te parece bien? una duda sí comento puede ser que el trabajo te va a que ser en dos columnas como el libro que nos está mostrando exacto sí a ver si tengo algún trabajo por acá no sé si los he borrado a ver grupo 1 acá hay un trabajo por ejemplo ¿lo ven ahí? sí sí pone componentes pasivos resistores explica un poquito cómo es el modelo de los resistores esto es importante también que a medida que aumenta la frecuencia los resistores eso está en algunos libros por ahí no se le pide pero es importante también para que ustedes lo tengan cuanto más chico el resistor por ejemplo un resistor de 50 ohm se comporta igual a por ejemplo hasta los 10 gigahertz se comporta como un resistor de 50 ohm ya después de los 10 gigahertz ya empieza a subir su impedancia ¿está clara? en cambio si el resistor es muy grande por ejemplo de un K de 10K de 100K ya a baja frecuencia ya empieza a bajar su impedancia empieza a comportarse distinto al valor que tiene original ¿está clara? es un comportamiento que tienen los componentes acá te muestro un poco como diferentes materiales que se utilizan para esto es de capacitor por ejemplo de tantalio de poliéster que eso como es la forma a medida que aumenta la frecuencia y como varia su impedancia y acá podés ver cuál trabaja mejor o cuál es más plana en esta parte para que no sea tan tan inductivo después acá está un poco por ejemplo estos chicos lo pusieron si vos trabajás en baja frecuencia podés trabajar con capacitar electrolítico de tantalio pero ya para alta frecuencia te conviene trabajar con multicapa o de mica plate o de polistireno o sea cada componente eso se reniega mucho yo digo por experiencia yo cursé esta materia en el 2012 de ahora cursar esta materia nosotros implementamos todo este trabajo práctico y armamos por ejemplo el oscilador de 100 MHz que tenés que armar el práctico 2 lo armamos en protobor en circuito en placa experimental en protobor no funcionan en alta frecuencia y no había forma que oscilar y acercaba la mano y dejaba de oscilar o empezaba a oscilar solo y es por no saber elegir bien los componentes usamos resistencias comunes usamos capacitores electrolíticos o cerámicos estos cerámicos y no son para son para frecuencias bajas o medias no para trabajar a 100 MHz después con renegar y renegar empezamos a entender y a leer que tienen que ser capacitores multicapa o de mica o de vidrio que son capacitores especiales que te permiten trabajar en alta frecuencia entonces todas esas cosas son esto lo que busca es que ustedes se familiaricen con cómo se comportan los componentes en alta frecuencia para que cuando ustedes tengan que diseñar saber por dónde tienen que arrancar qué cosas no tienen que usar y qué cosas sí tienen que usar ¿está claro? Profe una consulta en dado caso que hagamos el trabajo ¿esos componentes se consiguen acá en Córdoba? sí sí se consiguen son digamos fáciles de conseguir no son fáciles de conseguir se consiguen en Córdoba en Buenos Aires o si no hay que traerlos de afuera en Buenos Aires hay algunas casas de electrónica que son especializadas en RF y tienen este tipo de componentes ya cosas muy específicas ya sí hay que hay que comprar afuera se compra Mouser o DigiKey sí una pregunta ¿cuál es la fecha de este trabajo? la fecha de entrega de este trabajo sería en principio el 30 de marzo lo podemos extender unos días más hasta el 6 de abril más de eso no la idea es que no se extienda demasiado porque es solamente una monografía nada más es hacer una exploración leer los apuntes que les va a pasar y que lo resuman en español solamente y que lo entiendan ustedes la idea no es que ustedes lo hagan para mostrarme a mí que lo hicieron sino que lo redacten para que ustedes entiendan lo que hicieron me han presentado por ejemplo el año pasado algunos informes que dos informes fueron que estaban no se entendía nada de lo que decían y lo que estaban estaban traducidos con el Google Translator no se entendía nada de lo que decían que usaba verbos que no usamos nosotros por lo general entonces yo me di cuenta si realmente está redactado por ustedes o está traducido en forma automática la idea es que cuando lo hagan les quede el concepto y les sirva a ustedes para aprender ¿hacemos una pausa de 10 minutos? perfecto ok listo listo tenemos 10 minutos ingeniero disculpe yo tengo una duda personal ya es sobre mi situación yo el año pasado hablé con usted para realizar los prácticos de forma condicional no sé si se acuerda Bertos y Raúl grupo 10 yo quería consultarle en mi caso yo estoy exento de los primeros prácticos mientras sigamos de forma virtual ¿verdad? sí ¿cómo sería? sí yo cualquier cosa tengo los prácticos si quiero que se los reenvíe tengo todo hasta el práctico 5 que fue lo que debemos hacer perfecto no, pero yo no estoy en la misma situación Eguía, pues Bertosi exacto ya estoy recusado a regular Bertosi y Eguía yo también profe Pedraza le mandé un correo de igual forma por las dudas pero perfecto en la misma situación serían condicionales claro el año pasado hicimos los prácticos y este año ya estamos inscritos para hacer perfecto 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 después obviamente si la segunda mitad del año tenemos que implementar y todo sí ahí sí ya tendríamos que hacer ok perfecto bueno yo me fijo lo que tengo de usted y no hay problema perfecto avisa el profe y pasamos listo listo tendríamos que seguirnos conectando a las clases virtuales o no haría falta en el caso de usted no haría falta ya hicieron los trabajos los primeros trabajos ya lo hicieron no hace falta perfecto lo que le aconsejo por ahí si pueden seguir las clases de los profes del teórico si hace falta bueno voy a pasar los correos electrónicos quedo online nos vemos en ocho minutos muchas gracias sí profe sí profe sí profe perfecto bueno perdón por la demora costó bastante cargar todos los los correos electrónicos bueno acá consulta un segundo 5R1 me falta el correo electrónico de Federico Álvarez Martín conectado después me falta el mail de Luca Lautaro de Luca de Pablo Daniel Gómez te juro Alejandro Mucio y después te lo tengo a Villegas Sebastián sí profe recién hoy me pude inscribir al curso en el 5R1 también 5R1 perfecto para que te agrego acá listo ¿cómo es tu obligajo? 73 643 perfecto perfecto después lo tengo Fernando Ferreira y a Ignacio Butó sí profe soy yo yo como estoy tramité el pase de facultad y todavía me dieron el legajo hace poco y no me pude inscribir en la materia entonces estoy tramitando la inscripción fuera de término por el momento no figuro inscripto en ninguna materia está bien ¿vos sos Ferreira? no Ignacio Gusto perfecto tengo legajo pero no tengo inscripción en la materia está bien ¿recordás tu legajo? sí 94 103 ¿venís de la UNC? no de la UTN de San Francisco ah está bien perfecto y Ferreira Fernando no sé si está sí sí acá estoy perfecto ¿en qué curso está? no te veo anotado por eso en el 4R1 es un problema de 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 que me inscribí entonces no no apareció pero ya en estos días se debería solucionar o sea el 5R1 sería sí perfecto bueno ¿qué legajo tenés? 77 108 perfecto y después del otro curso el 5R2 me falta el mail de Barros David Antonio de Viaba José Luis de Castillo Claudio Gabriel de Masachesi Héctor Santiago y nada más bueno les voy a mostrar dos detalles más y ya seguimos la clase que viene en todo caso a ver déjenme ver eh que le iba a mostrar ah fíjense les voy a compartir yo ya les compartí el libro ¿están viendo mi pantalla ahí? sí profe sí profe les compartí el libro para que ya puedan comenzar les compartí la guía de trabajo práctico 1 para que yo la tenga está todo en aula virtual se lo voy a poner en autogestión si quieren pero me parece que es mejor que trabajemos en aula virtual y después le puse estos dos apuntes que están acá uno es de Agilent y otro uno es sobre medición de impedancia el handbook sobre medición de impedancia hay un apunte que yo les compartí que se llama parámetros S que es bien sintético de qué son los parámetros S y después lo que está es esta este PDF que es una guía está muy buena donde te dice primero qué es la impedancia cómo se comportan los componentes en la frecuencia las diferentes temperaturas cómo se mide la impedancia en un oscilador por ejemplo está muy bueno para si bien es extenso está muy bueno cómo lo enfoca de que la impedancia se puede representar como un número complejo o tiene una parte resistiva y una parte capacitiva inductiva una reactancia tenta cómo se comporta cómo se suman en paralelo o en serie cómo es la impedancia en un inductor o en un capacitor cómo se comportan con la frecuencia cómo desfasan la corriente la tensión esto es general y después como acá está un poco lo que yo les decía de los componentes parásitos no hay resistencia capacitor o inductor que sean puros sino que son una combinación de esto por ejemplo un capacitor es una combinación de elementos parásitos y acá te explica un poco cómo se mide la dependencia con la con la frecuencia son estos como los factores en los que depende el valor del componente con la frecuencia que lo que yo les decía se comporta primero linealmente y después como un capacitor y después como un inductor es lo que está en el otro libro más resumido pero acá está si ustedes quieren como profundizar un poco más o cómo se comportan los componentes cuestiones térmicas la vida útil y cómo varía la capacidad a lo largo de las horas de uso bueno acá está todo un poco las acá te muestro un poco todas las características importantes de lo que es impedancia pueden sacar alguna gráfica que esté buena y este otro apunte que está acá que es más sintético que es sobre parámetros S es lo que yo les comentaba que traten de 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 verlo porque no no es extenso por lo menos la primera parte donde te explica bien cómo se trabajan con los parámetros S y cómo se trabaja sobre el abaco de Smith qué son los parámetros S porque son importantes para microondas cómo se modela un cuadripolo con los parámetros H que después los convierte en parámetros S que es una línea de transmisión esto es importantísimo para todo lo que vamos a ver en la materia en radiofrecuencia vos tenés un generador y si la carga no está adaptada por ejemplo el generador tiene una impedancia de 50 ohm y vuelvo a poner una carga acá que es de 75 ohm no está adaptada no hay máxima transferencia de energía nosotros que buscamos en el concepto que hay en radiofrecuencia a diferencia de lo que ustedes vieron en aplicada 1 y en aplicada 2 que trabajamos con frecuencias relativamente bajas o frecuencias medias en frecuencias altas ya se modela todo como ondas y si no si acá tengo 50 ohm y acá tengo 50 ohm toda la energía se transfiere de las fuentes hacia la carga ¿está claro? y se utiliza en la carga ahora si están desadaptadas y las impedancias no son iguales parte de la energía incidente retorna hacia la fuente y me termina dañando la fuente a lo largo del tiempo esto es lo que van a ver un poquito acá es importante que lo vayan viendo no quiero que se lo vean todo acá es donde van a sacar la parte importante para la guía que es un parámetro S1-1 S2-1 que representa en una red esta es una guía muy buena y acá te muestra por ejemplo cómo se representan las inductancias las capacidades las cargas capacitivas inductivas resistivas sobre el abaco de S1-1 primero hay algunos apuntes que son más pueden ser algunos más simples para arrancar pero esto es una guía fundamental para que entiendan todo lo que vamos a ver después acá lo que te muestra por ejemplo un componente toda esta parte que está acá arriba todo lo que es inductivo se representa en la parte superior del abaco de Smith y todo lo que es capacitivo se representa acá abajo bueno acá se lo ves claramente acá esta es una carga inductiva y esta es una carga resistiva lo que te muestra esto es que por ejemplo si vos varias una frecuencia de 100 a 300 MHz a 500 MHz cada uno de estos puntos es una impedancia lo que te está mostrando es que a medida que vos varias la frecuencia esto cambia su impedancia y te lo refleja en el abaco de Smith o sea yo puedo decir este punto que está acá que impedancia es y ustedes lo tienen que poder calcular eso se toma en los finales y es importante que lo sepan y nada más esto ya más avanzado solamente la primera parte es importante pero acá hay un apunte sobre parámetros ese que le compartí que es mucho más sencillo yo lo que lees acá donde dice data sheets esto no se lo compartí todavía y se lo voy a pasar voy a seleccionar solamente alguno de los de las guías que yo considero que es mejor por ejemplo lo que es cable coaxil acá les paso les voy a compartir alguna de estas que son por ejemplo los tipos de cables coaxiles que vienen esto es lo que ustedes tienen que poner en el trabajo existen diferentes tipos de cables coaxiles de tal RG11 RG58 RG59 RG62 RG174 el 213 que es muy común el 214 qué características tienen y bueno ustedes acá lo tienen que hacer lo importante lo que se busca con esto es que ustedes se familiaricen con interpretar las hojas de datos yo tengo que hacer qué sé yo poner una antena usted usa un cable coaxil y cuando ustedes ustedes están un paso a recibirse tomó no sé un año dos años de salir como ingenieros a la calle cuando ustedes salen a la calle a ustedes les van a preguntar che qué cable coaxil usamos acá para este circuito para esta antena entonces ustedes tienen que saber rápidamente cómo buscar esa información y cómo interpretar estas tablas por ejemplo fíjense acá te dice por ejemplo acá lo que van a ver claramente esto es el diámetro del aislante o el diámetro del cable puede ser también fíjense acá estamos hablando de 7 milímetros de diámetro del cable acá estamos hablando de un milímetro y medio un cable un RG174 es ese cable coaxil finito que se usa para las puntas de los osciloscopios por ejemplo va a decir che está buenísimo es bien flexible tiene poco diámetro respecto a un RG11 por ejemplo que tiene es sabio ese más más diámetro ahora si ustedes se fijan la tensión que puede trabajar este puede trabajar hasta 5 kilovoltios de señal el que usan usted en el osciloscopio puede trabajar hasta 1,5 kilovoltios o 1500 voltios la otra el peso acá un kilómetro de cable pesa 136 kilos esta pesa 11 kilos un kilómetro de cable está claro ahora cuál es el tema la atenuación bueno acá fíjense este es de 75 ohm y este es de 50 pero si ustedes se fijan la atenuación esto es importante también que ustedes interpreten esto por ejemplo si yo voy a trabajar en FM en las radios de FM en las 100.5 lo que sea me fijo che estas son las de V de atenuación cada 100 metros de cable este que era más grueso tiene 7 de V de atenuación acuérdense cada 3 decibeles cae la mitad de potencia si tengo 7 decibeles estamos hablando casi cae 10 veces cae en 100 veces la señal en 100 metros de cable coaxil en cambio en este caso en el cable finito con el coaxil del osciloscopio cae 29 decibeles o sea son 3 más 3 más 3 o sea cae 1 sobre 1 sobre 10 millones o sea si vos tenés muchísima potencia a los 100 metros no te queda nada te queda un pico vatio de potencia ¿se entiende? y acá te muestra cómo aumenta la frecuencia y qué pasa con la atenuación habrá cables que caen mucho la atenuación y habrá cables que caen siempre cuanto mayor es la frecuencia mayor es la atenuación mire se ve claramente acá ¿está? por eso muchas veces se busca trabajar en frecuencia más baja es que ustedes sepan interpretar este tipo de gráficas ¿no? acá se ve creo que esto está más o menos en una escala de tamaño real acá te muestra por ejemplo diferentes tipos de cables cómo se comporta la atenuación para diferentes frecuencias esto lo pueden sacar a internet yo les voy a compartir solamente algunos de estos apuntes que por ahí son más difíciles de encontrar estos son sobre conectores cuando ustedes se reciban tienen que saber que es un conector SMA o un BNC un conector F conectores N o sea son un tipo de conectores típicos que se utilizan en comunicaciones acá está un poco clasificado también los SMA los BNC los UHF mini UHF y cada uno para un rango de frecuencia determinada si ustedes trabajan en BHF van a trabajar con el tipo por general se utiliza este tipo de conectores UHF porque es barato pero si ustedes van a trabajar en microondas se utiliza el SMA o conectores especiales para trabajar en 12 GB en 10 GB bueno así hay muchos hay muchos apuntes la idea es que ustedes seleccionen alguna imagen y lo pongan le expliquen un poco en el informe después sobre el PCB yo les voy a compartir hay algunas notas de aplicaciones sobre diseños en NRF qué consideraciones tienen que tener en cuenta con respecto a las pistas a los planos de masa cómo tienen que ser todos los detalles este por ahí es más especializado pero les voy a compartir algunos que son más simples para que puedan sacar información acá hay algunos tips de diseño que eso le van a servir también para cuando trabajan con Altium no sé saber bien las características que tienen cómo tienen que diseñar los PCB y acá hay uno que es importante por ejemplo ya terminamos con esto los cuarzos y cristales piezoeléctricos hay un apunte que es este este está muy bueno es un apunte es extenso pero está bien claro arranca desde el efecto piezoeléctrico o sea como yo con un pedazo de cuarzo si lo lo polarizo puedo hacer que genere una cierta un cierto paso de la corriente y después te muestra por ejemplo según la frecuencia a la que yo voy a trabajar por ejemplo un buzzer o buzzer que son esos esos negros redondos que se utilizan por ejemplo para hacer un sonido trabajan en el orden de las frecuencias audibles y como es la vibración que hacen es un cristal que lo hacen flexionar después hay filtros para filtros de kilohertz se utiliza una vibración longitudinal o sea son pedazos de cuarzo cortados de diferentes formas que vuelven a hacer que hagan diferentes cosas esto que trabajan en 100 megahertz un gigahertz son se transmite en ondas es como que vibra y transporta una onda acústica hacia el otro lado que tiene como un receptor esto se llama filtros yo lo vamos a ver también acá te explico un poco como son los resonadores esto es lo que van a ver ustedes en el práctico 2 agarrando un inductor y dos capacitors y un transistor pueden armar un oscilador Colpitt o Harley esto es lo que van a estar trabajando ustedes cuál es la condición para que un oscilador empiece a oscilar esto lo van a ver en el práctico 2 pero bueno por qué oscila un oscilador cómo se comporta un cristal este apunte está muy bueno vamos a ver las frecuencias de oscilación yo esto se lo voy a compartir para que saquen más que nada la primera parte les va a servir para este informe que tienen que hacer para el práctico 1 y después acá por ejemplo acá están los diodos acá hay una otra aplicación para seleccionar diodos para radiofrecuencia y lo que es transistores por ejemplo acá hay algunos estos son bipolares de potencia el 2N3866 estos son transistores de baja señal BFR90 yo se los comparto en todo caso lo que yo les pido es que ustedes traten de ver qué características tienen van a ver que son transistores que tienen un encapsulado distinto al que ustedes conocen al T1 T1 92 tienen esta forma porque justamente lo que buscan es separar la base el colector y el emisor tenerlo lo más separado posible para que no haya capacidades parásitas entre las patas y los parámetros esto yo en la clase que viene vamos a ver cuáles son los parámetros que ustedes tienen que mirar para agregar en el informe lo que tienen que hacer es agarrar por ejemplo un BFR90 un BFR96 y algún otro transistor de baja señal estos son para radiofrecuencia fíjense hasta hasta 1 GHz de frecuencia yo creo que hasta 1 GHz se utiliza para amplificadores de baja señal y alta frecuencia hasta los 5 GHz se lo puede trabajar o sea yo acá la ganancia es unitaria pero lo importante es esto que las capacidades que tiene entre el colector base y el colector emisor son del orden de los picos 0,27 fíjense son picos faradios muy chiquitas acuérdense que si había capacidades en la juntura entre base y colector y entre base y emisor se me producía una realimentación viene la señal por la base y del colector que sale amplificado en vez de ir a la carga se me realimenta por esa capacidad de Miller hacia la base entonces tienen que ser capacidades chiquitas para poder trabajar siempre hay una relación inversa cuanto más chicas son estas capacidades parásitas que tienen entre el emisor el colector y la base mayor es la frecuencia en la que pueden trabajar y más caro es el dispositivo también estos transistores se consiguen en el centro en media villa en Celsius en el electrocomponente y otro parámetro que tienen que tener en cuenta que es importante acá fíjense ya le da los parámetros S acá te dice por ejemplo si vas a polarizar el transistor con 10 voltios y le vas a hacer circular por ejemplo una corriente de 2 miliamperes por el colector y vas a trabajar a una frecuencia no sé lo vas a trabajar para la banda para wifi 2,4 gigas acá te da los parámetros S1-1 ya lo vamos a ver la semana que viene que son el S2-2 acá te lo da en magnitud y en ángulo o sea es magnitud 1,4 ángulo 27,3 recuerdan ustedes que son los parámetros S1-S2-2 alguien se acuerda de eso no en aplicado uno puede ser que los hubiéramos visto un pantallazo pero muy al último yo no recorrer la vista perfecto perfecto HIE HFE exacto esos son los parámetros se llaman parámetros híbridos H que son los que vimos en la aplicada 1 que son parámetros híbridos que se utilizan hasta frecuencias de frecuencias 0 hasta frecuencias medias hasta el megahertz hasta los 100 kilohertz ya cuando de los 100 megahertz para arriba para los gigahertz ya los parámetros h tienen errores en la estimación en sus valores y ya el mismo fabricante del componente de transistor en alta frecuencia no te pone los parámetros h sino que ya te pone los parámetros S es otra forma de representar por ejemplo el parámetro S2-1 es lo que sale el 2 es la salida y el 1 es la entrada del cuadripolo entonces yo digo cuál es la relación entre la salida y la entrada y lo que me está diciendo es la ganancia que tiene es cuánta señal sale respecto a la señal que yo estoy poniendo en la entrada esto sería equivalente al HFE ¿se entiende? en la corriente de salida respecto a la corriente de entrada bueno acá se lo representa como parámetro S2-1 y me representa la ganancia del transistor no lo llamamos HFE sino lo vamos a llamar de ahora en adelante esto porque son componentes en alta frecuencia se llaman S2-1 el S1-2 cuánto se me retorna hacia la entrada respecto a lo que yo tengo en la salida es como una ganancia inversa esto es no deseado pero esto ocurre una cierta por ejemplo el transistor puede tener una ganancia de 100 pero puede tener una ganancia inversa de 1,2 es lo que me retorna o de 0,8 el S1-1 es la impedancia de entrada ¿está claro? es la tensión de entrada sobre la corriente de entrada y el S2-2 es mirando desde la salida del transistor del amplificador es cuál es la tensión que tengo en la carga la salida respecto a la corriente que estoy entregando a la carga eso se lo vamos a ver bien ¿por qué es importante esto? ¿por qué se utilizan los parámetros S? y porque a diferencia de los parámetros H el fabricante te dice y el parámetro la ganancia de un BC548 te dice típico 300 el HFE mínimo 100 máximo 500 pero entre 100 y 500 es muchísimo la diferencia ¿está claro? entonces en este caso fíjense lo que hace el fabricante te dice según la tensión de polarización que vas a usar si va a ser 10 voltios 5 voltios según la corriente que vas a hacer circular por el colector si van a ser 2 5, 10, 14 mA y según la frecuencia a la que vas a trabajar te da el parámetro exacto que vas a tener vos de impedancia de entrada de tu dispositivo de ganancia de ganancia inversa y de impedancia de salida porque tiene que ser muy fino el diseño cuando vas a trabajar en radio de frecuencia yo no podés estar jugando considerando que el VA o el HFE va a variar entre 100 y 500 vos tenés que trabajar diseñar con el valor justo entonces se utilizan estos vos sacás los valores según la condición de diseño para lo que lo va a utilizar ¿se entiende? y estos puntos se los grafico esto acá ustedes lo ven como que son para cada frecuencia un puntito cada uno de estos es un punto en el abaco de Smith 0,42 menos 102 menos 101 0,28 magnitud menos 147,9 de fase de ángulo eso se lo representa en el abaco de Smith son puntos en el abaco de Smith si yo agarro otra hoja de datos disculpe que lo moleste ahora tenemos control perfecto ahí termina la clase si yo agarro otra hoja de datos seguramente me lo vas a especificar tiene que ser una hoja de datos que esté completa te lo especifica a todos esos a esa a esa tabla te lo pone en un abaco de Smith acá está por ejemplo ven acá te dice por ejemplo si la tensión de colector es de 10 volt y la corriente de colector es de 70 mA y la carga es de 50 ohm el parámetro es de 1 a 1 fíjense esta es la impedancia de entrada va a ser para 100 MHz va a estar en este punto para 500 MHz va a estar acá para 1 GB va a estar acá y para 2 GB va a estar acá cómo se saca esos valores que están en la tabla arriba estos valores que están acá estos puntitos magnitud y ángulo se traza del punto medio yo lo vamos a ver se saca la magnitud y el ángulo el ángulo puede ser negativo o positivo fíjense que este componente este transistor tiene una impedancia de entrada que es entre los 100 MHz y los 500 MHz aproximadamente la impedancia de entrada es capacitiva y a partir de los 500 MHz para arriba se comporta inductiva la carga la limpieza de entrada porque está en el semiplano superior del abaco de Smith eso ya lo vamos a la clase que viene no quiero avanzar más ahora ¿me quedó alguna duda respecto a todo esto que vimos hoy? los maríe los saturé un poquito de tiempo para asimilar las cosas nada más pero todo bien perfecto bueno yo les voy compartiendo alguna les voy a seleccionar cuáles son los PDF los gráficos los cables los conectores que son más claros para ahorrar un poco el trabajo ustedes de búsqueda y se los comparto por autogestión y seguimos en contacto cualquier duda les dejo acá mi correo electrónico y a su vez estos parámetros tienen error a baja frecuencia sí estos parámetros ese se lo utiliza principalmente para frecuencia de 50 a 100 MHz para arriba para baja frecuencia no se lo utiliza mi correo electrónico es griba arroba frc punto utn punto edu punto a ese es mi correo electrónico cualquier duda me escriben y bueno nos vemos en la clase que viene para seguir avanzando con este tema ya los que quieren pueden empezar a avanzar con este este trabajo y para ir ganando tiempo y bueno cualquier duda me contacten listo